Bueno, estuvimos visitando el Colegio Nuevo de la Escuela en Tupirén, chequeando más que nada los servicios, agua, luz, calefacción, para que mañana ya empiezan las clases, pero solamente destacar que estamos muy contentos, estamos con don Mario acá, el director, no por este Colegio Nuevo que realmente era un sueño para nosotros como comunidad educativa, como ciudad, como comuna, un edificio como este es realmente un tremendo aporte a la educación, desde el punto de vista de que nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros profesores apoderaban a tener un establecimiento de primera, un colegio de primera, un edificio de primera, así que una visita ahora más bien de ver cómo están los sistemas, están todos funcionando, solamente nos falta ya funcionar la caldera mañana temprano, y con eso creeríamos que tendríamos ya todos los sistemas básicos en función. Ahora unas recomendaciones que tenemos que cuidar ahora, mantener esto que es tan bonito, y tratar de que dure muchos años más para muchas generaciones más, así que feliz, un proyecto que muchas personas trabajaron para que esto se concrete, hoy día es un hecho ya y mañana ya se comienza a utilizar, así que realmente contentos y esperamos que esto se pueda preservar por muchos años más. Y a todos los centros de padre, a toda la gente que en algún momento se esforzó por lograr esto, igual felicitarlo, porque ese logro se está viendo ahora acá en el terreno, con este edificio de primera generación que tenemos acá en Ornobirena. Así que un saludo a todos, a los apoderados, un saludo a toda la gente de Gualaigüe, porque esto es una nueva obra que se incorpora a nuestro equipamiento comunal, como una de las obras más importantes quizás, una de las más grandes que se han hecho en educación, y que esperamos que dure por muchos años más. Muchas gracias, hasta luego.